No soy la indicada para pedir Solo en esta ocasión Por favor, Dios mío Haz una excepción Dime, dame a mi padre Dame unos minutos para recordar Que se siente abrazarlo O como decirle, calla en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo Todas sus historias Porque me dijera Cómo estás mi niña Y contarle mil cosas De sentir de nuevo Sus manos rasgosas Préstame a mi padre Por favor, Diosito No lo regreso tarde Réstame a mi padre Dame unos minutos para recordar Que se siente abrazarlo O como decirle, calla en nuestra casa Todos lo extrañamos Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo Todas sus historias Porque me dijera Cómo estás mi niña Y contarle mil cosas De sentir de nuevo Sus manos rasgosas Préstame a mi padre Por favor, Diosito No lo regreso tarde Música